Viajando con Diego Este video fue rodado en 4K con un teléfono Honor 50 Un móvil con unas prestaciones increíbles Bueno, empieza el viaje, nos vamos a Punta Cana Nos vamos a quedar esta semana en el Hotel Margarita Bill Island Reserve en Capcala Un hotel 5 estrellas que está genial, ya lo veréis Bonito, eh Bueno, pues nada, vamos a ver mi habitación Wow, esto sí que mola, eh Y nos vamos a la playa del hotel para descubrir este paraíso lleno de palmeras Y nos vamos a la piscina por unos tacos flotantes Hola Diego, bienvenido a Margarita Bill Island Reserve Espero que lo pases muy bien Nos levantamos y vamos a desayunar En el tema gastronómico el hotel cuenta con varios restaurantes temáticos Con una calidad de primera y muy variada Vamos, un honor inclusive para disfrutar a gusto Y nos fuimos a vivir aventuras Hola Diego, bienvenido a Skate Park, que lo disfrutes Hola bonito Como molan las tirolinas Hey, nos hemos venido a pasar el día a otro hotel, al Nickelodeon Así que vamos a ver algo de esponja Allá vamos Wow, qué bonito, eh Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Nickelodeon Punta Cana Disfrútalo Bienvenido a República Dominical Al final conocimos a Bob Esponja Hola Diego, bienvenido al puerto de Valladiv Ahora nos desplazamos hacia la isla Saona Bienvenido a Saona Bienvenido a Saona Música 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 En el medio de la calle y mirad lo que siento Bienvenidos a República Dominicana Gracias al Margaritaville Island Reserve Al Hotel Nickelodeon A World2Fly por llevarnos A World2Meet por las excursiones Y a Honor por sus teléfonos Para más información te dejo los links relacionados con este tema Aquí abajo en la descripción del vídeo Viajando con Diego